¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra vez! 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 ¡Otra ¡Den la vuelta! ¡Vamos Sando! ¡Vamos Sando! ¡Eso es el resto eso Tomouní! ¡Vamos Sando! ¡3 ... 20 1... 30 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Aguanta! 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 ¡Agresivo! 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 ¡Está cansado! ¡Agresivo! ¡Eso! ¡Vamos, chéptanos! ¡Aquí está! ¡Soltándote! ¿Qué saben los que vas a hacer? ¡Soltándote, carajo! ¡Vamos! ¡Soltándote! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Agresivo! ¡No! ¡Aguanta! ¡Tenemos! ¡Aquí está! ¡Aguanta! ¡Vamos! byla de todos! ¡Aquí está! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Umendo, la capa! ¡Mira! ¡Para ver dasselantetim! ¡Vale, weblo! ¡Vale, weblo! ¡Vale, weblo! ¡Vale! ¡Lámate, name, in yep! ¡Vuelve! ¡Vale! ¡Etppe en rock! ¡Dis skateboard! ¡Vale, weblo! ¡Vamos, chavito! ¡Vamos, chavito! ¡Vamos, chavito!